Ángel del cielo tan llena de sentimientos que colmaron mi alegría Ángel del cielo que llegaste a la tierra Quédate siempre aquí No te apartes de mi lado Mantén tu cabeza erguida Eres el sostén de mi vida Mujer de alturas de mira Eres la expresión de la cordura Tú Quédate siempre aquí No te apartes de mi lado Mantén tu cabeza erguida Tú eres el sostén No te apartes de mi vida No te apartes de mi lado 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 Tú No te apartes de mi lado No te apartes de mi lado No te apartes de mi lado